¡Calle 7! ¡Vamos! Arranca la competencia, señores. Peso muerto, me encanta esta competencia, una de las emblemáticas también de Calle 7. ¡11 segundos! Toca la campana ahora, momento para que salga el relevo. Raab y Kimberly. Es importantísimo. Aquí es importante el tiempo, les digo por qué. Porque mientras más rápido llegas y colocas el peso en la parte de los tanques, vas a beneficiar más a tu equipo. Porque ahí vas a complicar al otro. Por eso tiene que ser muy rápido el momento de la salida. 40 segundos. Manuel es colocando peso ahora también del otro lado, saliendo el equipo rojo. Campanada del equipo rojo adelante con tres campanadas. Empata esto, pero la ventaja es favorable para el equipo rojo. 50 segundos. Subiendo en este momento. Kimberly, Julián y Fernanda están de base por el equipo amarillo. Por el equipo rojo de base, Douglas y Jossi González. Campanada para el equipo amarillo. El equipo rojo adelante. Un minuto con seis. Un saludo para todos los gemelesistas. Que están viendo Calle 7. Hoy ganan la final. Un minuto con 16. La primera, pues, ¿no? 5-5. Un minuto con 22. Continúa. Poniendo el peso, señores. Atención, porque el momento para que salga del equipo rojo es Vincent y Mario. Ahora por el equipo amarillo. Se acerca el equipo amarillo. Atención con este detalle. Un minuto con 36. Continúa la competencia. Atención, señores. Seis de la tarde con 30.000 minutos. Campanada para el equipo amarillo. 1-50. 1-53. Continúa esto. Campanada para el equipo amarillo. El equipo rojo se viene por la novena campanada. Dos minutos con cinco. El peso aumentando. Y eso lo van sintiendo las bases. Lo van sintiendo Julián y Fernanda. Poco a poco. También por el equipo rojo. Otunga. Tiyosdi. La contraparte. Dos minutos con 20. Atención, señores. Ayer ganó 600 a 0 el equipo amarillo. Hoy el equipo rojo ha empezado bien. Ganando una primera competencia con 100 puntos. Esta competencia da 200 puntos. Dos minutos con 38. Continúa, señores. Estamos en la recta final. Nominaciones diarias. No hay viernes de amenaza. No hay viernes de amenaza. Con problemas al momento de tomar. La bala de apoyo. Dos con 55. Entramos a tres minutos. Atención, señores. Tres minutos con cinco. Sí, continúa la competencia. Mario Vélez subiendo. Coloca el peso ahora. Tres con diez. Quiero saber qué dice Toño Abril. Más rápido, campanita. Acelera un poco. Acelera un poco. Vamos, vamos. El apoyo de Toño para sus compañeros. ¿Qué dice Isis? Sudita, sus compañeros. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Vamos, equipo rojo. Sí se puede. Con las agallas que tienen. Vamos. El apoyo de Isis para sus compañeros. También el equipo rojo. Campanada para el amarillo. Continúa esto, señores. En tres minutos. Tres minutos con 38. Continúa. Quince a catorce. A favor, el equipo rojo. Tres con 42. Saliendo Mario Vélez. Complicado el equipo amarillo. Campanada nuevamente. Tres con 50. El equipo amarillo cede más. Si se dan cuenta. Me encantó ese plano, señores. Me encantó. Miren, ahí están las marcas. Líneas blancas. El equipo amarillo empieza a ceder. Es lógico porque el equipo rojo tiene más campanadas. Por ende, tiene más peso. En el tanco o en el tacho del equipo amarillo. Cuatro minutos con 15. ¿Quién se llevará los 200 puntos? Atención, señores. Estamos en vivo. La gente pendiente de lo que pasa con los colores. Con los equipos. Julián con problemas. Con problemas, pero resisten todavía. Pasa el primer pie. Ya está por la mitad. Sí, señores. Se acaba, se acaba esto. Y el equipo, y el equipo, y el equipo, y el equipo, y el equipo. Y el equipo ganador. Es el rojo. Es el equipo rojo. No logró mantener. Y esto está parecido a ayer. Con 300 puntos. No manches. Sí, con 300 puntos el equipo rojo.